El adiós a un grande del fútbol ecuatoriano. Me retiro en el mes de junio, o sea, jugar en liga hasta el mes de junio y dejar una carrera de más de 15 años que me he dedicado a esto, en lo profesional. Liga de Quito 2008, campeón de la Copa Libertadores, frente a la actual selección del Ecuador décima en el mundo. Somos fútbol de corazón.